Señoras y señores, la producción dice que Pampita dice que no le alcanza para pagar alquiler. No te la puedo creer. ¿De dónde? No, no. Un alquiler de 20.000 dólares, y claro, hay que ver cuánto es el alquiler. Pero Pampita no paga el alquiler de 20.000 dólares. Perdóname, ella tiene trabajo, sí. Él tiene trabajo, sí. A los dos le va bien, sí. Tienen que renovar el alquiler y no le dan los números y tienen cachica. Pero no estamos... Escuchemos a Pampita después que también nos digan dónde vive. ¿Nordelta? No, la casa de acá del centro. Acá sí, en Campinalo. En Barrio Parque, no vive en Barrio Parque. Pampita tenía una casa en la calle Mendoza, en el Bajo Belgrano. Esa la tiene alquilada. Una casa muy linda. Esa la tiene alquilada. Esa la tiene alquilada hasta donde yo sabía por el monto que la casa vale. No lo voy a decir porque no está mal. Estará alquilada por lo que la casa vale, que es un monto muy significativo. Es un montón de dinero. Y dólares. Sí. Evidentemente, ¿dónde alquilo, Pampita? ¿En Barrio Parque? Sí. Sí, claro. Es más caro. Está ahí, depende. En dólares no sé si se puede alquilar. ¿Vos decís que alquiló en dólares? ¿Qué? ¡Ay, no se puede! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Te van por muerte, Rojo! La nueva ley, no se puede. Subite al chatter. ¡Apa, apa! Y lo Jurita Poggio acá, al primer programa, le dijo que vos le diste un consejo de vida muy importante. Le dijiste, no gastes todo en zapatos. Nos vimos esta semana, sí. No gastes todo en zapatos, le dijiste. Nos vimos. Comprate una casa. Y me dijo que estaba en eso, estaba invirtiendo sus ahorros. Y me parece lo mejor, ¿no? Porque es una época que salen del programa y trabajan mucho. Pero bueno, después hay que mantenerse. Entonces ese primer envión está bueno monetizarlo e invertirlo bien y aprovecharlo. Bien, bien. Pero me dijo que siguió al consejo y le fue re bien. ¿Te estás mudando de vuelta? Siempre me estoy mudando. ¿Por qué te estás mudando? Porque alquilo. Entonces cada tres años me mudo. No está embrujada la casa. No, subió el alquiler un montón y nos mudamos, sí. Eso sí. Ah, pero ¿por eso se mudan? Sí, por eso. Si no, me hubiera quedado. Bueno. Pero bueno. ¿Pero qué, vas a achicarte? ¿Vas a una casa más chica? Sí, sí, más chica. Más chica, sí. Entonces. Era un diván. En vez de nueve años, siete. Sí, sí, sí. No, no, pero bueno. Pensamos en un momento que en días de semana íbamos a vivir todos juntos y nosotros vivimos todos juntos el fin de semana. Entonces. Entonces en la semana no necesitábamos algo tan grande. Así que aprovechamos que subió el alquiler y nos vamos a algo más chico también. Bien. Bueno, Moritán maneja también la plata, es economista, ¿o no? Sí, sí, re bien maneja. Por eso. Mucho mejor que yo. Sí, sí. Escuchame, ¿y casa propia nunca te compraste vos? Sí, sí, tengo. Tengo dos propiedades mías. Ah, ¿y por qué no vas ahí? No, sí, una la alquilo, otra es mi casa de fin de semana y en capital no tengo. Ah, bien, bien. Pero no, no, yo invertí muy bien. ¿Y Roberto? Está bien. ¿Qué tiene? Está bien. Y él tiene los restaurantes. Ah. Usa todos sus ahorros ahí. Ah. Claro. La amo. ¿Puedo decir algo? Amo a Pampita. Amo a Pampita. Ay, gracias por amarme, mi amor. Te perdiste a Luli. Yo también te amo a Pampita. Es linda, es inteligente, tiene éxito, una familia hermosa, un marido que la ama. Escudero habla más de alguien, Escudero. Tiene dos propiedades, no tiene 18. La televisión se habla mal de la gente, Escudero no se habla bien. Sí, este podría quedar de hablar mal. Amamos a Pampita. No, digo, y digamos todo, porque ella dice lo de Moritán y los restaurantes, que es verdad, también estaba ese conflicto que se resolvió, por lo que tengo entendido hasta ahora, con los empleados. Con Maradona que había. Con Maradona. El hermano y, ¿se acuerdan que lo contamos? O sea, pagaron, va. El problema es que pagaron. Y cada cuatro meses, el mes pasado lo pagaron, o sea, hay que ver dentro de cuatro meses. Está el problema de alquiler, ¿viste? Está el problema de alquiler. A ver, Pampita tiene una casa en el Bajo Belgrano que me parece que quedó del divorcio de Vicuña. Claro. Y tiene una casa, entiendo, Nordelta. Sí, que la usan para los fines de semana para ir todos juntos. Para ir todos juntos. Y alquila o alquilaban en Barrio Parque. Exactamente. Y ahora están buscando otra, más chica, porque lo que entienden es que solo los fines de semana están todos juntos. ¿Es que ahora no necesitan una casa tan grande? Pará, pero pará, una pregunta. ¿Qué te baño tiene la casa donde están ahora? Yo voy a aclarar una cosa. No hay, hasta donde yo sé el costo del precio del alquiler de la casa de Pampita, que no lo voy a decir, en la calle Mendoza, porque la vara, por la frente de la Pampita, y no tiene nada de malo. Es lo que vale. Si yo me miraba una casa y dices, vale eso. No tienen las culpas Pampita, al contrario, tienen mérito. No hay muchas casas que tengan un monto de alquiler mucho más alto que el de Pampita. Me parece que debe tener que ver con el tema del tamaño. Hay que renovar. Pero se le terminó el contrato y para renovar le deben estar pidiendo tres veces más de lo que venía poniendo. Como todos los propietarios cuando se renuevan. El Congreso, pero no me hablaba de valería de alquiler, que es la pobreza. No, bueno, pero recién me hablabas que alquilan en dólares y no se puede. El Congreso no alquila. Perdón, paralelismo con Federico Valls. A prueba. Le pasó lo mismo esta temporada que va a ser. A él lo van. Como siempre, no se puede alquilar una casa. No, Fede se cansó, dijo muy bien lo que dijo Fede. Que me robe. Se cansó de que le cobren, dijo me cansé de que me robe. Fede. Fede. Gracias.